¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Yoshi Bully World! ¡Bienvenidos a My The Game! Y ya está, ¿no? ¿Ves? ¿Ves cómo no es tan fácil luego que se me olvida presentarte? Que se me olvida decir que hago el cooperativo con Virgibú ¡Pero hijo de decir que estás conmigo! Que sí, pero se me puede olvidar una vez, se me olvida una vez en nueve capítulos que llevábamos Y tú por una vez que lo tienes que hacer ya lo has hecho mal ¡Ah! Para que veas que no está fácil Lo he hecho perfectamente, es que tiene un nombre muy complicado este juego Pero si no es eso, si te has olvidado de decir el nombre del canal Bueno, vamos a empezar el mundo 2 de Yoshi Bully World A ver qué tiene Bueno, vemos que es un mundo del desierto Pues el primer Yoshi es un Yoshi Cactus Sí, pero si le das No quiero Jugamos Pues no jugamos Sobre las dunas ondeantes Sobre las dunas ondeantes Ahí arriba hay algo, seguro ¡Eh! Te has adelantado a mí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te he disparado? Bueno, mira, estas son las ondeantes, estas Vale, ya me cojo otras estas Y ahora los bichos vienen dando como botecitos Que es algo que también había en el Yoshi's Island Vale, oye, en estos cacharros no se puede hacer así Vale Vale, así sí Mira, aquí había algo Muy bien Pues por ahora Banderitas al viento Así como Música un poquito country Como de pasar el rato Oye, ¿habrá algo también a veces abajo? Es una duda que tengo Lo mismo, igual que en lo alto de las ondas Si hay algo, pues abajo también Así que vamos a intentar hacer las dos cosas ¿Tú te quieres encargar de los abajos? Si yo me encargo de los arribas Pero abajo es como? No te entiendo Pues ahí, por ejemplo Que cuando hay una onda Pues hay que subir más alto de lo normal Y también hay que bajar más de lo normal, ¿no? Sí Pues eso Intentar ir por la parte de abajo A ver si sale algo hacia abajo ¡Eh! Es que me hable De aquí saltar Que me tiras ¡Otra vez! ¡Mírale! ¡Qué! ¡Eh! ¡Dilo! ¡Qué caraculo eres! Bueno Pues aquí vamos Eso no se me ha despistado Que había ahí un... Que ahí yo también iba a cogerlo Ya estamos ¡Otra vez! Aquí nos podemos meter Oh, mira Como un solecillo Aquí hay para llenar uno Toma Toma Estoy inspeccionando la zona Muy bien Esta es por la que nos hemos metido No, nos hemos metido Por el azul de ahí Vale Uff Ya venía Ya viene Ya viene Los reyes Los arenales Venga, vamos La comida a mí Que lo sepas Ya, claro Te pones en medio Me están viniendo estos bichos atacados Y te pones en medio Pues es que yo no llevo Ni un solo ovillo Que vienen Que vienen Hola Que son tres y todo Bueno, aquí se puede ir así Vale Es el segundo Vamos bien Muy bien Por aquí también Para eso era el insigni ¿Cómo es el diminutivo de insignia? Insignita Pues era el no insignita Es que como no usas diminutivo No sabes hacerlos ¿Cómo va a ser eso? Ahí va Este bicho tiene bichos Y solo se puede echar para atrás Sí Este es uno parecido Había en las cuevas Ahí en las cuevas Y así tampoco se le pone a matar Así Ahora, dale Ahora No, ya no Ya no Ya no tengo Pero aquí me puedo hacer uno Espera Ahora No Pues no Entonces no se puede O le tiras fuera de algún lado O nada Aquí arriba habrá algo Sí Sí Buah, vaya cacazo Ahí va, ahí va Que nos lleva Hay que meterse muy rápido Para Corre, corre, corre Ay, 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 ay Uf Ojo, ojo, ojo Vale Por lo menos los ovillos los estamos llevando Uy, me he quedado Vamos, corre Me he quedado un corazoncín Vale Un segundo Que cojo estos Está triste y deprimido No me dejes sacar más Cógete esos cuando puedas Es un poco country Esta música A ver ¿Cómo llegamos a esto? Anda Una puerta ¿Y aquí qué? Mierda ¿Y aquí? Ah, ah, ah Ahora esto es ondulante Y ahora ya podemos llegar a ese ¿Cómo vamos a llegar a ese? Pues ahora Así Esperando Vale Ah, mira Aquí hay otro oculto Cuidado Que viene bicho Ah, no tengo Ahí tira Muy bien Oh, esta otra puerta Vamos el primero por esta Que seguro que lleva algún secreto Y luego viene una mola de arriba Oh, oh, oh Oh, mierda Pues no se puede volver Ah, pero mira Nos lleva al mismo sitio Que la de arriba La de arriba llevaba aquí Y nos hubiéramos perdido Lo de abajo O sea que Está muy bien hecho Yo quiero corazones Mi Yoshi Está triste No tenemos un punto de control Porque los puntos de control Te dan corazones ¿Cuánto hace que no tenemos Un punto de control? Vale Nada más o menos Venga, suáltale O luego hay que ver eso Vale Corre, 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 corre No, no Hay que correr Que esto se acaba en poco tiempo Bueno Esperemos que haya servido Aquí hay algo No ¿Dónde está este bicho? Si le mató Va a aparecer algo Aquí abajo tampoco ¿Y para qué los bloques rojos? Igual se puede apretar otra vez Sí Corre, te tienes que dar prisa Te tienes que llegar hasta aquí Vale A ver A este le matamos Mira Y al matar le sale todo esto Incluido ese Que es El cuarto Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vámonos aquí Con el country Ay Que este ha legado El mic Correfones Muy bien Oh Bichos pincho Bola de estos ¿Dónde está? Como este A ver Pero estos yo creo que Si que los vamos a poder matar Pero a lo mejor A los otros también Si se estrellaban juntos Pues no sé Pero Oye Oye Sí Estos a bolazos Sí Ah Los dispara la puta planta Como las plantas Esto en un Mario Lo había Plantas que disparaban Bolas de estas Si no han metido En Super Mario Me hay que el porado Vale Cógete ese ¿Qué hombre? No hay que el porado Ya Cuidado Dale No Joder Bueno Jajaja Tome Inténtalo tú Cuidado Cuidado Quita bicho Vale Salta por ahí arriba Hacia la tubería No hay nada ¿No? Coño ya Pero es que así no avanzo La tubería se puede no meter No Ahí arriba Ahí arriba Veo Muy bien Muy bien Vale Eh Mierda Que se va a deshacer De eso Oh mierda Dime que esto es bonus Sí Ahí hay una margarita Vale Hay que apañárselas Y no tenemos Muchas Ah mira Lo puedes echar Contra la propia planta Y ya está Anda Nos hemos perdido Y una margarita La 2 No me he dado cuenta De eso Nos hemos perdido Y una margarita Nos hemos perdido Y una margarita La 2 Y nos falta todavía La 5 Aquí debajo No hemos pasado A ver Oh pero no tengo nada Que bien Si no juego A ese cooperativo Tendría que dar más vueltas Que tonto Pero podemos ahora Salir de aquí Oh Es que este bicho No es fácil Jo Vale Ahí hay marcadas cosas Ah mira A ver Cuidado con el bicho Que tienes detrás Ahora Corre que ojelo Todo reprisa Reprisa Mira pues te daban El último Si cogías todo Por lo menos el yo Si lo hemos sacado Bien En algún momento Habrá que volver A por las margaritas Porque Hacen falta Para desbloquear Nivel extra Te va a caer Un bicho encima Vamos ¿No se puede meter Por aquí? No lo sé Normalmente Por las que salen Bichos Suele ser que no Pero bueno Podemos probar Ya somos unos expertos En esto De volar Si Tengo el dedo Todavía te duele De la semana pasada Todavía me duele el dedo Otra planta Ay mierda Me he comido esa Y ahí te vas Muy bien ¿No se trae? No ¿Y en estas? ¿La has ido probando? No Esa estaba bien probada Tampoco Para adelante Como Alicante Pues la última Margarita Tampoco ¿No? Nos han faltado Dos Margaritas No una Dos Margaritas Talla Más mi amor Pero entra Que nos entra Otro sorteo Si entra A menos Que se ha caído Flor Si no Nos quedamos Sin bonus Ni nada Estaba pensando En la canción Y se me ha ido La cabeza Pero si hay que estar A lo que estamos A jugar Bueno Por lo menos Yo si lo saco Ya volveremos Algún día Por las Florécicas Del campo Pero saco Una pantalla extra Que nos desespera Para que nos den Al final Un logo de Nintendo Y esto Yo si Luego de Nintendo Pero Quiero algún puto Es que me engaña La perspectiva A la bola Yo me pienso Que toda alguna No tengo ninguna Vaya puta Que mal Se nos da Este Pero que mal Es que yo pienso Que me las tengo que comer Y no Si me arribo Me dan Si me arribo Arrimo Bueno Bueno Nos falta ver El Yo si Con los colores Ni puta idea Que algo de Desierto Yo creo que va a ser Arena No se Ya me han sacado Antes un chocolate No tengo ni idea Desértico Bueno Está bien Lo vamos por Animal acuático O sea No por animal acuático No Muy bien Creo que no va a haber Nunca un Yoshi Mejor que el Yoshi Vaca Joder Pues que es que Como este Estos capítulos Pues yo no he dicho nada Ni una referencia A ser una vaca Todo el juego Diciendo Cosas De vacas Estos bichos Nos saltaban Voy a contar un secreto Va a juego Con mi pijama Muy bien Bueno Pues nada Ya está Ya hemos acabado Hasta aquí llega este capítulo De Super Mario 3D Igual no Super Mario 3D Igual Hasta esa altura Estamos Todos De ser Bully Madre mía Ay que día Llegamos Y ya está Que veis No vamos No vamos Que ya veis En el canal Que pondremos más Si hay mucho Yoshi En el canal Y todo eso Porque vamos A ver si Para otras semanas Estamos un poquito Más lúcidos Nos vemos Hasta pronto Adiós No se ha enterado Hombre Que hay Todo el culo Ey Esos bebés son míos No vamos Gracias por ver el video.